La Puerta La Puerta Chupa, chupa la cabeza Vuela conmigo, chupate bien Chupa No existen los miedos cuando mueras Ni te ganas de llorar Solo está tu cuerpo Y tus sentimientos para que Se sirva de verdad Todo es una fiesta de sonidos Solo hay que escuchar con atención La Puerta se guante La Lluvia se pinta El yunce Y yo te hago La, 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 la Cuando se mueve De punta a punta Es que se baile Me la rechupa Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas Chupa, chupa, chupa No entiendo. Bueno, y yo entiendo menos que usted. ¿Alguien puede explicarme qué es todo esto? La familia Morán no tiene nada que ver. Toda la culpa es mía. ¿Pero cómo pueden prestarse una cosa así? Yo pensé que los Morán eran gente seria. ¿Y los somos? Si acá hay algún culpable, soy yo. Matías, si yo te mentí, es por miedo a que me rechazaras. No te pongas así. ¿Y cómo querés que me ponga? Pero estuviste muy bien. Hay que tener mucho valor para hacer una cosa como la que hiciste. Yo estoy orgullosa de vos. ¿Orgullosa de qué? De que te hayas decidido a decir la verdad. Yo sé que a veces duele decir la verdad. Pero creo que es mucho más doloroso mentirle a la gente. ¿Vos escuchaste todas las cosas que dijo el papá de Matías? Sí, escuché. ¿Y las cosas que dijo de vos? ¡Fue todo por mi culpa! Sí, está bien. No se pudo evitar. Pero a mí no me importa lo que él dijo. Y a vos tampoco tendría que importarte. Pero ¿cómo no me va a importar? Ahora Matías me va a odiar. ¡Es horrible, Belén! No, no te va a odiar. Mira, si te quiere, te va a dar la oportunidad de hablar. Y de explicarle por qué no dijiste la verdad desde el principio. No, eso nunca. Porque de solo pensarlo me muero de vergüenza. Mili, mira, yo estoy segura que él le va a haber mentido alguna vez. Y por eso mismo te va a entender. Yo no quise engañarlo. Ahora no lo voy a poder mirar a los ojos. Sí vas a poder. Todo se va a arreglar. No, nunca se va a arreglar nada. ¿Sabes por qué? Porque nunca más le pienso hablar. ¡Belen! Belén. Qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Vine a hablarte. Me imagino que debe ser algo muy importante, ¿no? Bueno... Déjame, déjame adivinar. Venís a decirme que la espera se terminó. Que finalmente podemos estar juntos. Es eso, ¿no? Fui una estúpida. ¿Por qué? Porque mentí. Y ahora me di cuenta que no tenía sentido. ¿Pero por qué mentiste? Todo empezó como un juego. Yo no me animaba a decirle la verdad a Matías. La verdad es que no tenía padres ni familia. Me daba mucha vergüenza. Pero ahora me doy cuenta que todo era al revés. ¿Al revés? ¿Cómo? Ahora me da mucha más vergüenza no haberle dicho la verdad desde el principio. Porque yo sí tengo una familia. Una familia como cualquier otra. Claro. Porque ustedes son mi familia. Y yo estoy muy contenta de que así sea. Claro. Porque somos como hermanas. Yo no podría vivir sin ustedes. Bueno, sí. Pero con Matías, ¿qué vas a hacer? Nada. Porque no lo pienso ver nunca más. ¿Qué? Pero vos sos tonta, Mili. ¿Por qué no lo vas a ver más? Porque me da mucha vergüenza verlo, Maru. Pero, Mili, no te podés pegar un chico así. Es re lindo. Mirá que si no, te lo va a agarrar otra. Sí, él es un pibio precioso. Sí, y además tiene cara de bueno. Pero, Mili, ¿cómo lo vas a dejar? Si te encanta. Bueno, si querés, puedo ir yo a ver por vos. Esta. Si va a ella, seguro que te lo roba. ¿Qué decís, tarada? ¿No te das cuenta que le quiero hacer un favor? Sí, de paso lo vas conociendo. Y si te da un poco de bolilla, sácate. Fuiste. ¿Serías capaz de sacarle el novio a Mili? Él no es mi novio. Yo solamente quiero ayudar. Pero claro, Jimena es la misma mente retorcida de siempre. Sí, claro. Mirá quién habla. Si me pudiera levantar de esta silla, te rompería la cara. No te creo. ¿Vos a mí? Sí. ¡Va! 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 No quiero escuchar ni el zumbido de una mosca. Así que, ¡mozarella! No, bueno, en realidad no vine a hablar de nosotros. La que me preocupa es Mili. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Tuvimos un encuentro en el hogar con Ferazqui y se supo toda la verdad. Uy, qué desastre, qué desastre. Sí, ella confesó todo. Bueno, el papá de Matías se puso un poco nervioso y habló mal de ella, mal de nosotros. Mili está destruida y yo no la puedo ver así. ¿Y vos querés que yo vaya a verla para consolarla? Sí, con vos tiene una onda especial. Está bien, voy a tratar de hacerlo. No, no, no quiero que Mili sufra, no, 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 se lo merece. Ojalá la puedas hacer entrar en razón. ¿Te pasa algo? No. No, me quedé pensando que yo puedo hacer entrar en razón a todo el mundo menos a vos. Martín, te pido que me des tiempo con respecto a lo nuestro. Que respetes lo que hablamos. Sí. Sí, yo respeto lo que hablamos. Lo que siento es que el tiempo se está acabando, Belén. Tené paciencia, ¿sí? Sí. Sí, claro. ¿Vas a ir a ver a Mili? Voy a ir. A mí me encantan las historias de amor. Sobre todo las que tienen final feliz. Tufa, 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 tufa con los pies chiquititas. ¡El monstruo! ¡Te come el monstruo! ¡Basta, Maduro! Dejá de hinchar con el monstruo que después iba a tener pesadillas. Sí, es verdad. A mí me pasó anoche. Soñé que nos echaban a todas del hogar. Y teníamos que ir a dormir a un puente sucio, feo, lleno de ratas. Ay, qué horrible. Ay, chicas, pero eso no es un sueño, nada más. Sí, pero ese sueño se puede hacer realidad. ¿Quién será hasta ahora? El fantasma de la ópera. ¡No seas tonta! ¡Martín! ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. ¿Bien? Sí. Un beso a todas, ¿eh? Perdón por la hora, pero no pude venir antes. Suerte que viniste. Ahora que te vimos, vamos a soñar con los angelitos. Sí. Yo quería hablar un ratito con vos. ¿Podemos salir un minuto? Sí. Sí. Bueno, que sueñen con los angelitos, ¿eh? Gracias. Ya me imagino de que me venís a hablar. A ver, perdóname, Martín, te hice quedar muy mal. El padre de Matías estaba muy enojado. Mira, a mí si el padre de Matías está muy enojado, sinceramente no me interesa demasiado. ¿Cómo? Claro, yo no vine a hablarte del padre de Matías. ¿Ah, no? No. Yo vine a hablarte de algo mucho más importante. Para ser más exacto, de Matías y de vos. Seguro que Belén te fue a hablar, ¿no? Sí. Y está bien, me parece que vos no podés agregar un error sobre otro. No entiendo. Lo que quiero decirte es que vos, está bien, dijiste una mentirita, ¿de acuerdo? Pero no podés sufrir más por eso. No te podés castigar. ¿Vos me querés decir que yo vuelve a hablar con Matías? Pero por supuesto, tal vez no estás tan enojado. Además, si yo estuviera en su lugar, te perdonaría. ¿En serio? Sí. Te daría un tirón de orejas, te retaría un poco por la mentirita que dijiste, pero nada más. Dile, a mí lo que me parece es que vos lo que tenés que hacer ahora es averiguar qué es lo que le pasa a él. Yo no creo que piense nada bueno de mí. Bueno, no podés estar tan segura, tal vez no piense algo malo. Sí, pero me da miedo. Siempre da miedo, siempre. Te quiero mucho, Martín. Sos lo mejor del mundo. Vos también. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vas a ir a verlo, entonces? Sí, lo voy a ir a ver. Y siempre voy a estar muy agradecida de haberte conocido. Yo también. Yo también estoy muy agradecido de conocerte. Lo que quiero decirte ahora es que no me gustaría, de verdad, que tu historia con Matías termine mal. Bueno, gracias. ¿Y tu historia, Martín? ¿Y cómo va a terminar tu historia con Belén? No lo sé. De verdad, no. No lo sé, chiquita. Bueno, ¿estás más tranquila ahora? Más tranquila voy a estar cuando no me sienta amenazada por todos lados. Bueno, Berín, Berín, mi amor. Basta de hablar de amenazas por hoy, ¿eh? Sí, para vos es muy fácil decirlo. Total, la que sufre soy yo. ¿Por qué hablar de sufrir, oí? Me olvidaste de Carmen. Ojalá pudiera. Bueno, mira. Mañana voy a hablar con Carmen. ¿Te parece bien? Sí. Va. Y ahora vamos a ocuparnos un poco de lo nuestro, ¿sí? Perdóname. ¿Sí, hola? Hola, señor Morán. Disculpe que lo moleste esta hora. Pero, bueno, quería saber si ya tomó la decisión que le pedí. No. No, la verdad que todavía no decidí nada. Lo estoy pensando. ¿Cuándo me va a contestar? Pronto, pronto. Muy pronto. Bueno, le voy a pedir que no tarde mucho. Necesito saberlo rápido. Buenas noches. ¿Quién era? Belén. ¿A esta hora qué quería? ¿Quiere que le dé mi consentimiento para salir con Martín? Mirá vos. Me imagino que no vas a autorizar semejante barbaridad, ¿no? ¿Volviste tarde anoche, eh? Tan tarde que ni siquiera deshiciste la cama. Parece que ya le encontraste reemplazante a la buena de Ginette. Bueno, Carmen, en vez de hablar pavadas, ¿por qué no hablamos de la firma por el tema del hogar? Ya te dije que no voy a firmar, Ramiro. Es inútil. Además, ya encontré la forma de hacerle renunciar a Ginette. Ya que vos no querés emplazarla y decirle que se vaya de una buena vez. Por favor, no sigas provocándome, Carmen. Que a un hombre lo domine su amante actual vaya y pase, pero que lo haga una del pasado es grave. Pero basta, basta. Callate la boca, ¿querés? Papá. No quiero escuchar una sola palabra más. ¿Entendiste? Pero calmate, papá. No me vas a molestar con tus amenazas, Ramiro. ¿Qué opinás, Gaby, de lo que le estoy diciendo a tu padre? ¿No es lógico que Ginette se retire del hogar, ya que es una mala influencia para las nenas? Y a mí me parece que sí. Eso no hubo un libro que me faltaba. Que vos también te metas en esto. Hombre sin carácter, muerto que camina. Mirá, está buena, ¿eh, linda? ¿Por qué no hay perdida hoy? Porque hay desinfección. Ya sé. Después, si querés, podemos hacer algo. Como renuncié al trabajo, tengo todo el tiempo del mundo. Hasta que consigas otro trabajo. Sí, bueno, espero. Belén, yo me iba a ir al hogar con Clarita. Sí, pensaba llevarla. Pero si vos no te querés quedar sola, me puedo quedar con vos. No, está bien, ando a ver a tus amigas. Gracias, Belén. Chau. Dale, vamos, chau. Bueno, yo tengo que ordenar, como siempre. Chau, chau. Sí. Chau. ¿Hola? Ah, sí, señor Morán. Sí, puedo. Dígame dónde y nos encontramos. You need somebody that will help you with your heavy load. Well, I've been there, baby. Love can be a rock and roll. Oh, I can bend, but I won't break. You ain't got what I can't take. So when you're tired of it, little girl, you want a woman that'll rock your world and get ready. Yeah, yeah. Yeah. Well. Rock steady all night long. Rock steady till the light of dawn. Slow and easy to try to tune. Rock steady. La gran moda. Adivinación, tarot, trabajo garantizado. Es una de verbo. ¿Y qué? ¿Quién quería hablar conmigo por mi llamada de ayer? Sí, estuve pensando mucho en tu pedido. Entonces quiere decir que no se va a oponer a que Martín y yo estemos juntos. No, lo siento, pero me tengo que componer. Por ahora, lo tuyo con mi hijo es imposible. Pero, ¿qué derecho tiene usted a manejar los sentimientos de la gente? ¿Quién se cree que es? ¿Dios? Está bien. Está bien, podés decirme todo lo que quieras. Hasta entiendo que te pongas así. Pero esa es mi decisión. Lo he pensado con mucho detenido. Muy bien. Yo voy a hablar con Martín y le voy a contar todo. Está bien. Está bien, hácelo si querés. Pero entonces te tenés que olvidar de sol para siempre. Y eso te lo juro. A mí no nos importa dónde nos manden. Lo que nos da miedo es que nos separen. Y claro, si hacen eso, no se van a ver más. Buenas tardes, chicas. Hola. Hola, Carmen. Vine a ver a Miri. ¿Cómo está? Bien. Bueno, por favor, díganle que baje. No está, pero no creo que tarde mucho. Ah. ¿Y Ginette está? No, también salió, pero va a volver tarde. Bueno, entonces voy a esperar a Miri en la dirección. Cuando vuelva, díganle que me vea ya, ¿eh? Está bien. Sí. Chicas, esta es la nuestra. Tenemos que aprovechar y contarle a Carmen que Ginette se va a casar con don Ramiro. Sí, y se quieren quedar con la casa. Todo. Hay que contarle todo. Bueno, está bien. Pero ¿quién va? Vos, Georgie. Que sos la más diplomática. No, no, yo no. Me pongo re nerviosa. Digo no, pero ¿por qué no vas vos, Cintia? No, sinceramente a mí me da mucho miedo que Ginette descubra que fui yo la que lo dije y después me reviente. Ay, que viva. A mí también. Y bueno, a todos. A mí también. Bueno, chicas, paren. Pensé una manera para que Carmen se entere y Ginette no puede culpar a ninguna de nosotras. ¿Cómo? Espero que Matilde llegue antes que Ginette. ¿Cómo? ¿Qué haces vos acá? Vine a hablar con Matías. Matías no tiene ningún interés en hablar con vos. Así que por favor, andate. Y no vuelvas nunca más a esta casa. ¿Y qué pasa que tarda tanto? ¡Alguien, eh! ¡Alguien, eh! ¡Ay, qué horrible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me toqué! ¿Qué pasa? ¡Te parece un gallinero! ¡Basta! ¡A formarse inmediatamente! ¡Se van a formar! ¿Qué es ese griterío? ¡A formar! ¡Se van a formar inmediatamente! ¡Se van a formar! ¡Se forman! ¡Se van a formar! ¡No nos vamos! ¡Se van a formar! ¡Se van a los dormitorios ahora mismo! ¿Qué pensás que te tenemos miedo? No, querida. Ya sabemos que te vas. Sí, dentro de poco te dan el olivo. ¡Te rascan! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, señoritas! ¡Se están muy equivocadas! ¡Yo me voy a quedar! ¡Las que se van a ir van a ser ustedes! ¡Sí! ¡Las que se van a ir! ¡No, nena! ¡Las que se van a ir es Ginette! ¡Y vos! ¡Porque acá la que manda es Carmen! ¡Pero pobre de vos, mi chudita! ¡Todas ustedes se van a llevar una sorpresa! ¡Que ni se la esperan! ¡La sorpresa te la vas a llevar vos! ¿O te crees que nosotras no sabemos que Ramiro y Ginette están peleados? ¡Ahora Carmen la va a echar a las dos! ¡Si supieran! ¡Si supieran la que les espera! ¡Ahora sí está tan segura de lo que hablás! ¿Qué va a estar segura si esta no sabe nada? ¡Sé mucho más que vos! Enana me dio el litro ¿Lo de la cosa o lo estás inventando? ¡No! ¡No estoy inventando nada! ¿Qué? ¿Ahora también nos vas a decir que Ginette se va a casar con don Ramiro? ¡Qué buen chiste! ¡Sí! Y para que sepan Me lo dijo la misma Ginette ¡Matilde! Repita eso que dijo No, pero yo no dije nada de nada Señora... O sea que Ramiro se va a casar con Ginette No, no, pero yo eso lo dije para hacerlas enojar a esta Pero más bien que no es verdad, señora Pero ¿cómo voy a decir yo que la señorita Ginette se va a casar si eso es un secreto? Entonces usted sabe que es un secreto y está mintiendo Pero ni eso siquiera sabe hacer ¡Ay, Dios mío! Ahora entiendo Ahora entiendo por qué no quería que Ginette renunciara Porque se van a casar ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Eso es lo más espantoso que escuché en mi vida! Belén ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Las chicas en el hogar están muy tristes ¿Por qué? Porque parece que le van a sacar la casa Y lo peor de todo es que las van a mandar a todas a distintos lugares No, Sol, no puede ser Sí Todavía no es muy seguro, pero... Están planeando algo ¿Qué están planeando? Algo para que Carmen la salve Porque Ginette la quiere sacar ¿Y qué van a hacer? No sé, porque justo me vine Pero lo que sé es que le van a pedir ayuda a Carmen ¿Justo a Carmen? Sí Yo también voy a llorar si la mandan a otro lugar Aunque yo no viva ahí Bueno, pero no tenés que ponerte así A lo mejor es un rumor y después no pasa nada Y que por ahí puede pasar Qué mala suerte que tienen, ¿no? Por suerte a mí no me pueden sacar de mi casa No, no te van a sacar de tu casa nunca Menos mal Porque si me sacan de mi segunda mamá Que sos vos No sé lo que me puede llegar a pasar Bueno, pero eso no va a pasar No tenés que pensar en eso Nosotras vamos a estar juntas siempre A veces me da miedo que eso vuelva a pasar ¿Sabés cuánto sufrí cuando te tuve que dejar? Bueno, pero olvidate de eso Ya está, estás conmigo Y... Y nosotras nunca nos vamos a separar Te lo prometo Hola Ah, hola Martín Belén, necesito verte y tiene que ser ahora mismo Es que yo no puedo dejarla sola Estoy cuidando a Sol, no la puedo dejar sola Pero no podés dejarla con alguien Yo necesito hablar con vos Tratá de entenderme Bueno, voy a ver si mi vecina la puede cuidar Por favor, te pido, Belén Tratá de intentarlo Yo voy a estar en mi oficina No sé si estará mi vecina Pero bueno, voy a... Ah, ahí justo llegó Clarita Está bien, en un rato estoy ahí Chao ¿Qué pasó? Eh, Martín quiere hablar urgente conmigo ¿Hablaste con Ramiro? Sí ¿Y qué te dijo? No Bueno, eh, me voy Después las veo Chao Chao ¿Qué le estás a Belén? Hola Bueno, decime qué es eso tan importante que me tenés que decir Lo que quiero decirte es que... Ya no aguanto más De verdad no puedo seguir así Necesito que me digas por qué tenemos que ocultar lo nuestro Esperá un poquito más No, 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 no puedo esperar más Necesito una respuesta, decime qué te pasa Bueno, tranquilizar Pero no me puedo seguir tranquilizando Estoy tranquilo hace mucho tiempo Pero cómo puede ser que si me querés No me puedas decir qué es lo que te pasa Por favor, necesito que me lo digas Yo en este momento no estoy preparada para resolver este tema Vos, vos, vos Siempre hablas de vos De tu punto de vista De tu situación Ahora voy a hablarte yo desde mi punto de vista ¿Sí? Belén Pero yo te amo Te amo Sos la única mujer que amé en mi vida La única persona Y yo quiero que seas mi mujer Mi amor, quiero que me entiendas Yo quiero darte todo lo que tengo Todo mi amor Toda mi vida, todo No me hables así, me hace mal Qué increíble Qué increíble, ¿no? Lo que a vos te hace mal a mí me hace bien Porque yo necesito expresar lo que siento Necesito decirte todo lo que me pasa Y es necesario hacerlo ahora No puedo esperar más Martín, yo ahora no puedo volver con vos Pero yo te juro que te amo Basta, 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 basta por favor Basta de contradicciones Por el amor de Dios Pero cómo puede ser Yo no puedo esperar más Tenés que entenderme Estoy desesperado Necesito una respuesta Bueno, no puedo No me pongas más en esta situación No puedo Está bien que Que te sientas presionada Perdóname, pero tiene que ser así Nosotros dos llegamos a un punto Donde tenemos que jugarnos O por el amor O por no vernos nunca más en nuestra vida De verdad no puedo No puedo decírtelo Trata de entender y contéstame Pero no, es que esto escapa a los dos Escapa a vos y a mí Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Entonces, a ver, decime ¿Qué hacemos con todo este amor Y tu falta de comprensión? Con ese secreto que guardás Y no me podés explicar De qué se trata Mi amor Mi amor Las cosas de a dos Son mucho más fáciles Pero esto nos destruiría Y yo te amo Yo también te amo Yo también te amo Pero te aseguro que mucho más Nos va a destruir separados Te lo aseguro A lo mejor no tenemos que separarnos Los dos sabemos que nos queremos Lo que necesitamos es que los demás nos enteren Como un juego O como un cuento Qué lástima que Carmen entró tan rápido Si Matilde nada más largó que se casaban No llegó a largar que se quedaban a vivir acá O sea que si Carmen no sabe que nos van a trasladar Estamos en la misma No, sin ti estamos peor Porque tenemos que contar a Carmen ya mismo lo que nos quieren hacer Pero vos viste como estaba la vieja Con el humor que tiene ¿Quién se anima a ir a hablarle? Yo ni loca Maru, a vos nadie te dijo nada Sí, tiene que ir a alguien que ella quiera Esa no quiere a nadie A Mili sí ¿No vieron que le consiguió una beca? Sí, tiene que ir a Mili Sí, la verdad que yo pienso igual Yo también Paren, chicas Todos estamos de acuerdo, ¿no? Ahora el problema ¿Y dónde se metió Mili? Martín me dijo que si yo no le decía ¿Por qué no podíamos estar juntos? Se separaba de mí para siempre ¿Y? ¿Se lo dijiste? No Bueno Cuando sentí que lo perdí Estuve a punto de decírselo Pero después no sé de dónde saqué fuerzas y me callé Y bueno Entonces se me ocurrió Que podíamos vivir todo este amor Como si fuera una aventura ¿Estarás haciendo bien? Sí, sí, claro Esto es muy duro para los dos Y es la única manera que tengo De que Sol se quede conmigo Y que no ande girando por todos los hogares del país Sí, eso ya lo sé Pero Martín ¿Vos creés que va a aceptar por mucho tiempo tu propuesta? ¿De no verse cuando quiera? Bueno, si no cuando puedan Espero que sí Porque si vuelve a presionarme Ahí sí nos vamos a tener que separar para siempre Mi casamiento es mi decisión Y no voy a permitir que nadie se entrometa, ¿entendés? ¿Y dónde van a vivir? Bueno, todavía no lo recibimos Ah, porque seguramente Ginette va a querer venir a vivir a esta casa Debe ser el sueño de su vida Es que eso no te incumbe a vos Sí me incumbe Porque voy a tener que aguantarla aquí Aparte de aguantarla en el hogar No, no, perde cuidado Ya no vas a tener que aguantarla más ¿Por qué? Porque Ginette acaba de presentar su renuncia Aquí la tenés Bueno Ahora ya están cumplidas las dos condiciones No hay por qué demorar la firma de poder ¿Qué pasa? Hicimos que Carmen se entere lo del casamiento de Ginette y de don Ramiro Qué bueno, se lo dijeron ustedes No, lo logró Matilde cuando estaba Carmen ¿Y le dijeron que se vienen a vivir acá? Ay, no, eso no pudimos Carmen no nos dio tiempo Pero lo tiene que saber cuánto antes Sí, porque Ginette va a renunciar de un momento a otro Y ahí sí que fuimos Mili Ahora que ya la ganamos un poco ¿Por qué no vamos a hablar con Carmen? Sí Vale, por favor Bueno, espere Espere Me cambio y voy para allá ¡Bien! ¿Les dijiste lo del casamiento? ¿Pero cómo podés ser tan imbécil, Matilde? Pero se me escapó, señorita Te advertí que no se te tenía que escapar Bueno, pero me puse a discutir con ellas Que me provocaban, me provocaban Me decían que si usted se va a casar con don Ramiro Y ahí se lo terminé diciendo ¿Ellas te sacaron el tema? ¿Qué está pensando, señorita? Estoy pensando que ellas lo sabían Y te tiraron de la lengua para confirmarlo ¡Pero cómo me pudieron hacer eso, esas guanacas! Pero cuando yo las agarre No le van a quedar orejas Para seguir escuchando atrás de la puerta Ya va a ver Ahora, olvídate de las chicas Lo más importante es que yo pueda cumplir con mi plan No, eso sí, señorita Eso sí ¿Vos les dijiste que yo las voy a sacar de acá? ¿Voy a venir a vivir con Ramiro acá adentro? ¡No! ¡No! Ah, muy bien Entonces por lo menos Carmen no sabe eso Pero es así, ¿eh? ¿Le parece, señorita? Sí, si sabían o el matrimonio También tienen que saber esto Ahora anda a cuidar la puerta Anda, anda Sí Sí, señorita ¿Matilde? Sí, señorita Que no salga ninguna por nada del mundo, ¿eh? No, quédese tranquila Que no las voy a dejar ni mirar por la ventana Ya va a ver, ya va a ver Bueno, dale, anda Anda y vuelve rápido Bueno, está bien ¿Estás segura de lo que tenés que decir? Sí, les voy a contar todo lo que escuchamos Bueno, ahora me voy, sí Chao, muy bien Chao, buena suerte Chao ¿A dónde te crees que vas? Yo tengo que ir al instituto donde me dan la beca Sí, porque me llamaron para decir que se perdió mi ficha No vas a salir No, pero tengo que ir Porque justo ahora mantan la ficha de los aspirantes Y si no está la mía La tuya la van a tener que inventar Porque vos, léeme los labios No Vas Y esto va para todas Nadie puede salir del hogar Así hay un incendio Nadie se mueve de acá adentro, ¿entendido, no? Mira lo que estoy haciendo ¿Qué? Estoy poniendo plantitas nuevas Es para festejar mi reingreso al hogar Y para combatir la fealdad de Matilde, por supuesto Igual no te gastes mucho en poner lindo el hogar Porque no lo vamos a tener por mucho tiempo ¿Pero qué dices, Lidia? Sí Ginette y Don Ramiro se van a casar Y se van a venir a vivir acá Y a nosotras nos van a mandar a otros hogares ¿Y tú cómo sabes eso? Lo escuchamos a Ginette y a Ramiro Esos son sus planes Y lo peor es que no nos dejan salir de acá adentro ¿Y para qué quieres salir tú? Por ir a hablar con Carmen y contarle todo lo que está pasando Ella es la única que nos puede salvar ¿Sabes? ¿Podrías ir vos? Sí, por favor Nos ayudarías un montón Dale No, hija Si doña Carmen me detesta No puede ni verme Y te aseguro que este odio es mutuo Además, quien manda allí es Don Ramiro Sí, pero él necesita que Carmen le firme un poder Carmen no sabe nada y lo va a firmar Yo no sé muy bien qué es eso Pero lo que sé es que con ese papel Ramiro nos puede sacar para siempre de esta casa Está bien, Irene Gracias Muchas gracias ¿Qué no haría yo por mis rechufas? Hasta soy capaz de ir y darle un beso a la vieja Bueno, pero vamos, vamos, vamos Bueno, pero ¿qué hora salís? Decime ¿A qué hora? Bueno, tengo que cortar, pero que me... No, no puedo hablar ahora Pero llamame, me vine a pedir disculpas ¿Cómo me molesta a la gente que se manda a una y después viene como si nada pretendiendo que pidiendo disculpas ya se arregla todo? Me molesta No, no, no Yo no tengo que ver ¿Ah, no? ¿Qué venís? Ah, mirá, aunque me pidas perdón de rodillas yo no te voy a perdonar, de verdad te lo estoy diciendo, eh Los alcahuetes me dan como asco No voy a pedirte perdón por algo que no hice Además de tener que pedirte algo, en todo caso te pediría... ¿Una segunda oportunidad? No Que te internas en un manicomio Solamente vine a dejarte las llaves Buenas tardes Ah, Sargerio ¿Qué tal? Bien, Valentina ¿Cómo andan las cosas en el hogar? Bien, muy bien Bueno, ya voy a llamar a Carmen, eh Gracias Todo sea por las rechufas Porque si cierran el hogar, también por mí, porque si no, ¿a dónde iría para Río? Hola, Saberio ¿Cómo está usted, señora Carmen? Bien, bien Que pasó algo en el hogar, no me diga que lo suspendieron de nuevo No, señora, es algo mucho peor Las pequeñas se han enterado que la señorita Ginette va a cerrar el hogar para irse a vivir allí Con Ramiro cuando se casen ¿Qué? Sí Dicen que usted tiene que firmar un poder Sí, por lo visto no tiene nada que ver con los impuestos No Es para poder quedarse con la casa Señora, le he venido a pedir que, por favor, no firme usted ese poder Demasiado tarde, Saberio Ya lo firme ¿Etrañás al doctor Brausen? Un poco Pero la verdad es que estoy más tranquila No me gusta que me obliguen a hacer las cosas que no me salen Decime, dime ¿Vos te quejaste de Brausen con Carmen o con Ramiro? ¿Yo? No, Belén, ¿qué te pasa? ¿Crees que soy una buchona? No, está bien ¿No sabés quién pudo haber sido? No, pero ¿por qué me lo preguntás? Bueno, Facundo cree que fui yo Y nos peleamos y tuve que renunciar al consultorio Y puede haber sido Ginette Bueno Olvidémonos de Facundo Yo ya estuve averiguando para conseguir otra persona que siga con tu rehabilitación No, yo no quiero que la sea nadie Todos deben ser iguales Jimena, tenés que seguir con el tratamiento Mucho más ahora que estás saliendo adelante Sí, pero lo voy a hacer yo sola Necesitas a alguien que te controle Me voy a controlar yo Total, ya sé los ejercicios de memoria Bueno, está bien Por ahora seguís vos sola Después vamos a hablarlo del médico Pero me tenés que prometer que vas a practicar todos los días Está bien, te lo re prometo Escuchame, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos a ver a la vieja esta? Pará, dejate de joder con eso La vieja, ché Sí, no, no, pará, no sé ¿No ves que él tampoco quiere meterse en ese lío? Basta Pero escúchame, ¿vas a perder una mina por una vieja loca? ¿No? Sabés que tenés razón Sí, no, no, no Mirá, acá tengo la tarjeta Tengo el teléfono y todo Vamos y le hablamos La gran movida Qué pena, justo encontrarte con el padre de Matías Sí, fue horrible Ahora sí, estoy segura de que nunca más lo voy a ver Ay, bueno, Mirá, no pienses así No puedo pensar de otra manera, Jimena No quiero ir nunca más a esa casa ¿Y no vas a ir más? ¿Te vas a dar así por vencida, tan fácil, sin luchar? Bueno, eso te lo podría decir yo también a vos Pará, conmigo no te la agarres No me la agarro con vos Pero vos me decís mucho a mí ¿Y vos? A ver, ¿hiciste los ejercicios que le prometiste a Belén? No, estaba cansada Tenía que descansar un rato Pero no te podés abandonar justo ahora Yo no me abandono Hola ¿Hablaste con Carmen? Sí Pero quiero contároslo a todas juntas ¿Dónde están las demás? Ahí ya Hola Sí, Moira ¿Cómo le va? Le habla a El Tano soy yo Va, El Tano me dicen mis amigos Sí, ¿qué tal? Mire, yo he llamado para pedirle un turno Va, sí, una sesión, no sé cómo se pide Yo pido turnos, pero bueno Para que me adivine el futuro Para eso que hace usted, no me piense mal Sí Ah, bueno Ah, qué bien, que usted viene a domicilio, me está diciendo Bien Sí, sí, bueno Puede venir acá a mi casa, le doy la dirección ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Sí, sí Ah, anote, anote Estamos todas, Averio ¿Qué pasa? Que lamentablemente Hemos llegado tarde ¿Tarde para qué? Para evitar que doña Carmen firmara el poder ¿Cómo? Cuando llegué para avisarle Me contó que Ya había cedido los derechos de propiedad Sobre la casa a don Ramiro Es decir Que don Ramiro y Ginette Pueden hacer Con esta casa lo que quieran Pero esto es horrible ¿Eso quiere decir que Ginette Nos puede mandar A los hogares que ella quiera Y todas separadas? Entonces Ya no hay nada que hacer, Averio Solamente nos queda por hacer una cosa Rezar Rezar ¿Qué? A ver... ¿Qué? A ver... ¿Qué? Gracias por ver el video.